Se nos acompaña la despampanante Miriam Y yo cuando digo despampanante es porque está despampanante la mujer Bueno pues se nos acompaña la hermosa Miriam Y todo un saludo para toda la huesomanía que nos está acompañando Un saludo esa noche a la poquete de sabor al pleno Un saludo para las poquititas de Cholula Y bueno pues también un saludo para el papiro del BBB Le mandamos un saludo especial Y también nos acompaña esa noche para toda la banda de los ¿Qué está ahí? A ver qué está ahí Para el famoso borracho Y nos activo con Kiki Que también está con nosotros Saludo especial a Para Benito de Cuoclancinco Que nos está acompañando Un saludo a la famosa Benito de Cuoclancinco Esa noche Y para el pollo de Momox Que también ha llegado con nosotros En esta subregresión para el Furby Y los carnalitos con siempre El carnero, todos los pitubos de Tepensala Y todos los esterales del sabor Un saludo especial al más sabroso Arturo Imbani 100% amor El más sabroso Esa noche para el verbo Úsalo especialmente para ¿Qué? Para el buen rey ángeles y los inseparables De Cholula Para el famoso saquillo Y ya nos acompaña el hijo de Armando Pueble Y sobrino de Miguel Martínez El increíble sonido saburán El famoso saque Esa noche para Floriría Monse Hasta Santa Isabel Cholula O cuando salimos a Santa Vala Le llegamos renegados luz Ya nos recortamos siempre con el que soy más perrón Usado para el famoso encanto Escucha el morre Dani Ese famoso saque allí Vamos a empezar a bailar para Canaritos Forever El Furby Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Y empezamos de esa manera Con el primer tema de la noche Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco Para el bebé de los burros santicristos de Cuoclancinco ¡Dicen! ¡Maldito! ¡Maldito siempre! ¡Vamos a empezar! ¡Inciden, amor! ¡Escúchala! ¡Eso es nuestro 20! ¡Dale nuestro 10, nuestro 50! ¡Aguaducha, Guachalota! ¡Inciden, amor! ¡Y el huevo! ¡Párense bien, chico, samurano! ¡Ajunté tu llegada! ¡Para siempre, hermano! ¡Siempre continuo! ¡Dicen! ¡Nos ojos parecen desvíos! ¡Qué sientes en el corazón! ¡No tan sabía feliz! ¡Se nota que no da el amor! ¡Porque estás en la moradita! ¡En la moradita! ¡En la moradita! ¡En la moradita! ¡Yo sé que estás en la moradita! ¡En la moradita! ¡En la moradita! ¡En la moradita! ¡Para todos los desvíos de Chicos de Policio! ¡En lo sabroso! ¿Estás enamoradita? ¿Estás enamoradita? ¿Por qué nadie le es el alcanzable contigo, Miguel? ¿Seremos sin olvidar todas? ¡Aquí no con Chiquis! ¡Bas unida! ¡No es la ción! ¡Va a las cigarras de garras! ¡Lleva la carita de sabor! ¡Aquí no es Miraballe! ¡Caca, Jotas, Cajalera! ¡Los morros de la María! ¡Soneros del barrio! ¡Los del alto! ¡Los quizás se seca! ¡Cometines, Puz! ¡Miquis de Calera! ¡Tro Molina de Sonaca! ¡Siguel Fabián y Dios Plus! ¡Dequeña forever! ¡Tro Molinos 49! ¡Cloven Chiquis con Ejo! ¡Tro Molina y Chris! ¡Maldita Margarida! El Pescado de Yuri, por deseo de DJ Sapo, Sabor Bedi, su canalito de Cristóbal, Banda Sabrosa. Oye, mamelito, a mi canal, ¿me dijo? ¿No es un favor? ¿Quién es quien para que digas que somos? Angelitos de Ventana, Saboní, para el Rujo, para el Osorocito y Penny, Segrotoy de Puchisdor, Huiches Xoxa, El Pochón de Chic, Berge Charro y todos los que pasaron. Para Cano y Chipuquetita, Andrés de Piña, León Mónica Buero Ángeles, Pelito de Boncacico, dos moicanos y moicanitas y separantes de Cholula. Ennamoradita, enamoradita, 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 ¿yo sé qué es? Ennamoradita, enamoradita, enamoradita, ¿lijk? Ennamoradita, enamoradita, ¿yo sé qué es? Vamos chicos a la reforma, ¡ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Para llegarnos, no presumimos a ser los que mucho menos tratamos de ser simplemente dibujando y escribimos lo que sale del corazón y de imaginación, dándole gracias a Dios para asistir a un evento más de Legados Plus. Mientras que Dios nos permita, para el bello y descanto, el cuchillo y el morro, Zapachito Coslán. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí vanse a romperse la molina rosa. ¡Ahí van para el hueso! ¿Huesos qué? ¡Vamos! 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 Implorar ¡Vamos! No se viene entronando, pasa loca cafeteros, san franciscano, ya se está rifando para el conejo, el caballo y el chico, el pini, y el señor soñón y mucho gusano, ese chucho. Un amor a Dios, una monjafita, se está raro. que necesito en la moradita en la moradita no sé qué está en la moradita sin luces y bocinas llegaron fritos por ejemplo apoyando a Miguel en la camina van a estrarse o yo que estoy dando reciban ya llegaron vamos a Leti Daniel ya llegó el chumocito el chumocito dos mañinas de la veinticinco para que el primer de esta noche el vampiro y Juan tiene tiene